Pero los tres principios que han basado nuestra actuación han sido fundamentales. Asegurar el suministro, pese al nivel de confinamiento que hemos tenido en los diferentes países donde desarrollamos nuestra actividad, nuestra primera preocupación era que la energía siguiese fluyendo a los edificios, a los domicilios, a las casas de nuestros clientes y de las industrias que seguían trabajando para poder dar sus productos a la sociedad, como es la alimentación o algunos servicios básicos. La segunda, muy relevante, la solidaridad de nuestro personal. Entre el Consejo de Administración y el personal de la compañía se ha donado una importante cantidad de dinero a título personal, que suma más de 2.300.000 euros a la Cruz Roja, en un proyecto que llamamos Cruz Roja Responde y que tiene como objetivo ayudar a los damnificados. Y, por último, la solidaridad institucional. No solamente hemos querido ser solidarios como personas, sino también ser solidarios como compañía y ahí se entienden las medidas tanto con el servicio gratuito de energía a los hoteles y centros de residencia medicalizados como el apoyo a aquellos colectivos de profesionales que han estado dando en primera línea el apoyo a todos el resto de la sociedad.